Hola, soy Madame Miércoles y en este vídeo os voy a enseñar a cómo hacer un cubo infinito de papel que es muy fácil y muy divertido, así que comenzamos. Necesitamos un folio y con una regla, amplio que lo veáis bien, marcaremos en la parte de arriba. Pondremos la regla desde el 0 y vamos marcando desde el 0 el 6, el 12. El 18 y el 24. En la parte de abajo, igual que las de antes, desde el 0 marcamos el 6, el 12, el 18 y 24. En este lado, arriba el 0 y marcamos 6, el 12 y el 18, porque haremos cuadrados de 6 centímetros de lado y en el otro lado igual, el 0 arriba, hasta el 6, el 12 y el 18 y con la regla los unimos tanto horizontal como vertical. De esta forma, aprovecharemos cuadrados de 6 centímetros de lado cada uno y recortamos. Cuando los tengamos recortados, vamos a utilizar de 6 en 6 y con todos haremos lo mismo. doblamos de un extremo a otro y marcamos, lo desdoblamos y con un extremo doblamos hacia esa marca, así, hacia el medio y con la otra parte igual. Que quede así, con la regla del 0 al 6, marcamos el 3, o sea, la mitad, para doblar cada extremo hacia ese punto. Así es como tenemos que dejar nuestros 6 cuadrados. Ahora cuando los tengamos, los 6, los uniremos de la siguiente manera. Primero colocamos uno en medio, así. y colocamos dos de esta forma encima. Colocamos otros dos de esta forma a los laterales. sacamos este hacia afuera y lo empujamos así, hacia arriba y sujetando todo, hacemos lo mismo con este otro. Y ahora colocamos este encima, como veis, así. Así ya nos queda un cubo hecho, tenemos que hacer 8 como este, como hemos hecho este primero. Cuando ya los tengamos, simplemente los uniremos con cinta de celofán. Bueno, empezaremos por los dos de abajo. Los unimos bien y ponemos la cinta en el medio, uniéndolos, así. Por donde hemos puesto la cinta, cerramos el cubo y por la parte de atrás ponemos otro trozo de otro trozo de cinta, uniéndolos. Le volvemos a dar la vuelta al cubo y lo dejamos como estaba. Hacemos lo mismo en estos de arriba, lo juntamos y unimos con celo. Lo juntamos y por la parte de atrás ponemos el otro trozo de celo. Y lo volvemos a poner como estaba y lo dejamos arriba. Ahora cogemos los cuatro cubos de abajo y de esta manera pegamos con celo este lateral. Y este otro. Teniendo así, lo dejamos caer. pegamos aquí un trozo de celo y volvemos a subir para arriba y este lado igual. Ponemos el trozo de celofán y volvemos a poner hacia arriba. Y con los cubos de arriba exactamente hacemos lo mismo. Lo sujetamos, pegamos los dos laterales. Y ponemos los cubos hacia abajo. Y ponemos los cubos hacia abajo. Ponemos un celofán aquí y otro aquí. Así como veis. Lo juntamos todo. Le damos la vuelta a los dos conjuntos de los cubos. Juntamos todo, lo más recto posible, y ponemos cinta en la parte central en cada lado. Lo cerramos desde el medio hacia arriba. Y por esta parte de abajo, por la contraria, ponemos otros dos trozos de celofán. Y así ya tenemos nuestro cubo infinito de papel. Está chulo, ¿verdad? Espero que os haya gustado el vídeo. Para cualquier duda, me la escribís en los comentarios. Y nos vemos para el siguiente vídeo.